Los sellos, distintivos y certificados que recibió Yucatán recientemente son el respaldo para visorar la recuperación turística sana, segura y confiable a favor de la economía y bienestar de las familias yucatecas. El auge turístico reciente se vincula desde fines de septiembre de 2019, cuando a Yucatán se le declaró Estado de Paz por el Secretariado de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. En octubre de 2019, con 600.000 votos a favor, Mérida superó Quebec, Canadá y Florencia, Italia, y fue nombrada como la mejor ciudad del mundo para visitar fuera de Estados Unidos en la categoría de ciudades pequeñas, según la votación de los lectores de la revista Condenaz Traveler, medio que tiene más de 390 millones de impactos al mes. La Secretaría de Fomento Turístico desarrolló el Programa de Buenas Prácticas Sanitarias Yucatán, que en junio recibió el sello Safe Travels, que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a aquellos destinos que cumplen con las nuevas normativas de bioseguridad. Todas estas mejoras, desde los distintivos, las mejoras sanitarias, de producto turístico, sin duda están reflejándose en una mejor situación turística, que a su vez trae más derrama económica, más empleo, mejor economía, mejores inversiones y más inversiones, más infraestructura y sobre todo más bienestar para nuestro Estado. Mérida apareció en el top 25 de las mejores ciudades del mundo, nombramiento avalado por Travel Plus Leisure 2020. Recientemente se están desarrollando nuevos productos que estaremos seguramente dando a conocer en el corto plazo y el resultado de todo ello tiene que ver con más turismo. Progreso se sumó a la lista de 57 playas de seis entidades del país que obtuvieron el distintivo Blue Flag, reconocimiento que pone al puerto en los ojos del mundo como un espacio seguro, sustentable e incluyente. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.